Ayer hubo una reunión, integrantes de movimientos sociales de la provincia de Río Negro y más precisamente con actuación en la ciudad de General Roca, estuvieron junto a la intendenta de General Roca y también junto al ministro de gobierno de la provincia de Río Negro, obviamente, ¿no? Rodrigo Bouteller. O sea, fue una reunión a través de Zoom, ¿no? Imagino yo, o por ahí capaz que tuvieron alguna reunión personal con la intendenta de General Roca, la intendenta Soria. Vamos a hablar ahora con Raúl Ragneri. Raúl es referente de la corriente clasista y combativa allí en Río Negro con un trabajo social muy interesante en los sectores más vulnerables de Río Negro. Y bueno, todos preocupados, todos preocupados por esta situación que pega y muy fuerte en la localidad de General Roca y también que pega y muy fuerte en gran parte del valle de Río Negro y en la zona andina, ¿no? Bueno, ellos están trabajando y pusieron a disposición toda su estructura para ir contra el coronavirus. Raúl, bienvenido. Buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montorfano y Alejandro López los saludan. ¿Cómo está? Bien, bien. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Muy bien, Raúl. Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo fue este encuentro? ¿Fueron dos encuentros distintos o fueron en conjunto las reuniones? No, en realidad fue una reunión presencial con la propia intendenta de acá de la localidad. Obviamente por la situación que se está viviendo por la pandemia, es decir, el incremento de los números de contagios ha sido muy importante. Y fue una reunión esa el día martes, donde nosotros le planteamos a la señora María Emilia Soria que nuestra intención es participar de los comités de emergencia y que planteamos como una forma de atender desde nuestro lugar, que ya lo estamos haciendo al respecto de que funcionan comedores y merenderos en la localidad. Nosotros tenemos dos comedores que la verdad que se han duplicado la participación, o sea, los comensales, o sea, hay una parte que son compañeros nuestros y hay vecinos que han comenzado a venir porque no hay, bueno, por lo que ha pasado por el trabajo básicamente, ¿no? Claro, claro. Y el día de ayer tuvimos una reunión con el gobierno provincial a través de la persona de Rodrigo Boutelet, el ministro de Gobierno. A ambos nosotros le ofrecimos que se implemente el programa nacional que es el Barrio Cuida al Barrio, con la intención de prevenir, digamos, de ir, como se dice, mapeando los barrios y detectando los posibles personas de riesgo y, bueno, de ahí, desde ya que la responsabilidad es del Estado, por suerte logramos que, tanto en la reunión municipal como con la provincia, estuviera presente el Estado Nacional, el Estado Provincial y el municipio. Por lo tanto, para toda la comunidad eso es importante porque, obviamente, que después de que cada detección de casos está el Estado, que va a tener que ver cómo atender la situación de cada uno, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es el cuadro de situación que ustedes ven hoy en general, Roca, Raúl? ¿Qué les preocupa? Y nos preocupa que nosotros, cuando se inició la situación del coronavirus y entramos en cuarentena, nosotros planteamos que los comedores tenían que seguir funcionando. Lo hicimos con la convicción de que realmente ya desde su funcionamiento estamos haciendo una prevención y atendiendo un problema que, desgraciadamente, no se está realizando del Estado. Y, bueno, nosotros creo que fue justa esa decisión. Pero las cuestiones estructurales, porque nosotros decimos, bueno, hemos dicho, estamos en emergencia sanitaria y eso es lo central para nosotros. Es decir, esto significa que hay una contracción entre lo que es la salud y la enfermedad. Y del lado de la enfermedad tenemos que poner el problema del hambre, tenemos que poner el hacinamiento, tenemos que poner la falta de agua, tenemos que poner la falta de gas, la falta de leña, bueno, y ahora, digamos, se suma el frío del invierno que va a complejizar la situación. Por lo tanto, entendemos que todavía falta bastante y que puede haber un incremento de contagios, precisamente por la cuestión estacional que entramos en invierno. Claro. Pero, bueno, nosotros estamos preocupados, obviamente, porque nuestros compañeros son la primera línea, nosotros decimos la primera línea de combate contra el coronavirus, son nuestros compañeros, al igual que los trabajadores estatales, o sea, los trabajadores del hospital, los médicos, las enfermeras, nuestros compañeros hacen un trabajo que realmente es muy importante y que, bueno, en consideración de que, en verdad, este programa El Barrio Cuida al Barrio, nosotros ya estamos, como decirlo, haciendo ese mapeo, porque vamos recorriendo, vamos invitando, incluso gente que por ahí no sabe que está funcionando ese comedor, y ahí vamos detectando también situaciones donde se pueda asistir y conocer, digamos, porque básicamente de eso se trata, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué es lo que, qué respuestas recibieron ante la propuesta que hicieron? Bueno, por eso es lo que usted estaba diciendo al inicio, digamos, la respuesta fue positiva de parte tanto del Estado Nacional, que estuvo representado por el Chucky Menéndez, que es parte, digamos, es un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Gobierno de la Provincia y el Gobierno Municipal han entendido que, bueno, que parte, digamos, de las formas de prevenir esta situación de contagios que se ha exacerbado en el municipio de acá de General Roca, para nosotros, Fisque Menuco. En realidad, digamos, la postura, digamos, del Estado fue, bueno, sí, háganlo, y nosotros, bueno, vamos a, el día de mañana vamos a tener una capacitación, nuestros compañeros se han destinado, para empezar, digamos, en tres barrios, se iniciaría este programa, que sería en Barrio Nuevo, que es una parte, sería, no sé si usted conoce la ciudad, pero es la parte norte, digamos, donde es un conglomerado de barrios donde hay más o menos 40.000 personas. Sí, sí. Este, hay otro barrio ahí, que es parte de ese conglomerado, que es Quinta 25, y el barrio Mosconi, que son los lugares donde los focos están ahí, así que nosotros vamos a ir a esos lugares, este, contamos con el acompañamiento del hospital, este, y bueno, tanto, como decía antes, tanto del Estado Nacional, provincial como municipal, y bueno, entendemos, como decía antes, si no, tratamos de prevenir, de adelantarnos a la situación, puede haber una explosión todavía aún mayor de lo que estamos viendo, que nos parece mucho, pero, este, ojalá que no se nos ocurra esto, y bueno, para eso, este, vamos a tratar de, en campo, digamos, en terreno, conocer más la realidad, digamos, ¿no? Claro. Bien, bien, Raúl, y durante, ¿cuánto tiempo van a estar trabajando sobre la zona norte de General Roca? Y nosotros entendemos que tendrá que ser, este, hasta que salgamos de esta situación, digamos, este, porque la idea es, este, justamente ir, cada día vamos a ir contando, este, si vamos a, si la situación mejora o no, y trataremos de ver qué podemos hacer, desde ya que nosotros no somos el Estado, no nos, este, o sea, simplemente nuestra función es, vendría a ser como lo que era antes, este, en la atención primaria, los agentes sanitarios. Exacto. O sea, si, 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 si. Esa es la intención, y bueno, tratar de, este, de aportar elementos que sí tenemos el contacto de vecino a vecino, que eso ayuda mucho, para que, digamos, un vecino pueda contar su situación y saber que está hablando con alguien de confianza, pero me parece que eso es sustancial para poder avanzar. Muy bien. Este, ahí, este, después tenemos que tener claro que, para una cuestión más estructural, cómo salimos de esta situación tiene que ver con que, bueno, las necesidades que yo les mencionaba, es decir, el tema del hambre, el tema de lo habitacional, donde seis, siete personas están viviendo en una habitación, este, bueno, quédate en casa, ¿cómo lo vas a resolver eso? Claro. El contagio, ¿qué hay que hacer? Lo tenés ahí adentro. Exactamente. Entonces, hay que ir atendiendo paulatinamente esa situación, y para eso nosotros entendemos que hace falta, este, fondo, hace falta dinero, si no, no vamos a poder realizarlo. Entonces, este, hemos hecho una jornada el día 25 de mayo, este, obviamente por la independencia de nuestro país, y planteando, uniendo a ese, digamos, este, reclamo que hoy sigue vigente por ser un país verdaderamente libre, también la necesidad de un impuesto a las grandes fortunas, que implica la posibilidad concreta de que haya un flujo de fondos para atender estas situaciones que son, este, verdaderamente emergencias amontonadas, que en los últimos cuatro años, desgraciadamente, se aumentaron, este, el sistema sanitario, desgraciadamente, fue abandonado. Tanto es así que usted recordará que ni siquiera, o sea, que perdimos el Ministerio de Salud en el año, o sea, en estos años anteriores, y, bueno, hoy entendemos que se está tratando de revertir esta situación, pero el plazo es muy exiguo, o sea, para dar vuelta a una situación, la verdad que es compleja, porque ya cualquiera que mirara a la Argentina en posa al futuro, la propia crisis ya es como que uno le decía, va a ser difícil la situación, y se sumó el coronavirus, y bueno, estamos en esa situación, así que entendemos que hay que apostar a una salida colectiva, que hay que, este, que tiene que, esta situación que estamos viviendo nos tiene que permitir unirnos más, confiar más en nosotros, y apostar también a las posibilidades nuestras de salir hacia adelante, porque si no, es como que uno tiene un nubarrón de que no hay esperanza, no se puede, esto es la catástrofe y no tiene solución. Nosotros pensamos que sí, pero bueno, vamos a tener que arremangarnos todos a hacer lo que tengamos que hacer para salir adelante, ¿no? Raúl, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, ¿eh? Gracias. Que estén bien. Adiós. Raúl Rajneri, referente social, allí en la provincia de Río Negro, representante de la corriente clasista y combativa, están trabajando ya en toda la zona norte de la ciudad de General Roca, son más de 40.000 las personas que están bajo asistencia de las organizaciones sociales, un trabajo que es en conjunto con el Gobierno Nacional, la provincia de Río Negro y la municipalidad de General Roca.